Los vi muy atentos. ¿Listo? Entonces, muy buenos días. Espero estén muy bien. Recuerden, entonces, vamos a arrancar llamando lista. Helen Sofía. Julian David. Salome Olaya. Erick Barra. Juan Esteban Pamo. Vero. María José Caret. Tiffany. Arono Valle. Salome Díaz. Salomé Saavedra. Dylan Salinas. Matías García. Martín. 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 ¿Listo? Ángel. Emanuel. Aron Ruiz. Sarita Isabela. Maylin. Haider. David, Matías Tomás listo, se está conectando Jocelyn y se está conectando María José Avellaneda cuando se conecten bien, por favor me activan la cámara para tomar la asistencia ¿listo, amores? bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre los conjuntos ¿listos? ¿qué es lo primero que vamos a hacer? les voy a mostrar un video pequeñito después les voy a mostrar una presentación que nos hablan de los conjuntos y después vamos a hacer nuestra actividad ¿listos? ¿todos listos? bueno vamos a arrancar con nuestro video super atentos a ver ¿qué es un conjunto? es una agrupación de elementos que tienen algo en común ¿qué existe? por ejemplo ¿qué tenemos acá? un grupo de animales ese sería el conjunto el conjunto y lo llamaríamos el conjunto A ¿pero qué parte se agrupamos de los animales en nuestro orden? este sería el conjunto el conjunto de los ratitos y podríamos llamarlo el conjunto G este otro sería el conjunto de los perritos y se llamaría el conjunto P y finalmente el conjunto con el conejito se llamaría el conjunto C ¿y hay una tortillita para el conjunto T? no no hay si un conjunto no tiene elementos se llama conjunto vacío si tiene un elemento se llama conjunto unitario y si tiene dos o más elementos se llama conjunto G ¿le prestarán atención a esa parte? voy a volver a ponerles a esa parte porque es muy importante el día de hoy vamos a trabajar conjunto vacío y conjunto lleno y necesito que entiendan súper súper bien voy a volver a poner esa partecita el conjunto ¿y hay una tortillita para el conjunto T? no no hay si un conjunto no tiene elementos se llama conjunto vacío si tiene un elemento se llama conjunto unitario y si tiene dos o más elementos se llama conjunto lleno listos si vimos lo que les estaba diciendo entonces vamos a hablar de conjuntos bueno voy a mostrar una presentación que les envía a la profe Adri todos bien atentos listos el conjunto es cuando clasificamos personas animales o cosas según sus características en común y podemos formar conjuntos si se dan cuenta de ese ejemplo que hay acá que tienen ellos en común que todas son fruticas ¿cierto? entonces hicimos un solo conjunto con muchas fruticas el conjunto lleno el conjunto lleno está conformado por varios elementos que pueden ser objetos animales alimentos cosas pueden ser muchas 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 cosas ¿si ven? ya tenemos ahí varios conjuntos ese es un conjunto lleno el conjunto vacío ¿qué tiene ese conjunto? ¿alguien sabe que tiene ese conjunto? salome o la ya ¿qué tiene? ¿cierto que no tiene nada? exacto muy bien entonces el conjunto no tiene nada es un conjunto vacío el conjunto vacío es aquel que no tiene nada 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 dentro en cambio miren este ¿cómo es este conjunto? lleno ¿listo? aquí está lleno como cuando comemos mucho 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 y aquí está vacío como cuando no comemos hay muchas clases de conjuntos ya habíamos hablado por ejemplo aquí nos muestran dos clases de conjuntos la primera clase conjunto es un conjunto de ¿qué son esos alguien sabe? muy bien animales es un conjunto de animalitos y acá hay otro conjunto que son medios de transporte ¿listos? acá hay otros conjuntos un conjunto de fruticas y otro conjunto de animalitos y estos conjuntos que son vacíos o llenos muy bien son conjuntos vacíos entonces estos conjuntos que son vacíos o llenos muy bien son conjuntos llenos y estos tenemos los conjuntos vacíos vimos dos clases de conjuntos los conjuntos llenos y los conjuntos vacíos ¿cierto amores? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer una actividad muy bonita necesito que tengan listo su cuaderno de matemáticas y su lápiz todos listos voy a estar mirando les voy a comentar cuál es la actividad les vamos a la actividad del día de hoy listo todos dejamos no tenemos que estar moviendo la pantalla ¿cierto que no? no tenemos que estar moviendo la pantalla porque para eso estamos viendo la actividad ¿cierto Martín? agua perfecto entonces vamos a mirar que actividad nos compartió la profe Adriana la profe Adriana dice que el tema del día de hoy ¿cuál es? conjunto lleno y conjunto vacío recuerden hoy vimos conjunto lleno y conjunto vacío para la actividad del día de hoy ¿qué vamos a hacer? primero vimos un video y vimos una explicación ahora en el cuerno de matemáticas vamos a hacer lo siguiente escuchen tenemos que dibujar un conjunto lleno y escribir porque se llama conjunto lleno yo ya tengo eso aquí ya les voy a mostrar también debemos dibujar un conjunto vacío y escribir por qué se llama conjunto vacío después debemos realizar tres ejemplos de conjuntos vacíos y tres ejemplos de conjunto lleno la actividad para la casita es las páginas 64 y 65 del módulo de matemáticas entonces vamos a arrancar con nuestra actividad les voy a poner esa zumba que les gusta que los despierta súper mucho listo yo les puse aquí la actividad vamos a ver listo para que sea más fácil para ustedes entonces ¿qué fecha es hoy? recordemos es 4 de agosto del año 2020 escribimos como título conjunto lleno y esa es la explicación chiquitica para que no tengan que escribir mucho el conjunto lleno está formado por varios elementos y dibujamos un conjunto lleno ¿cierto Martín? arranquemos los amores va a poner esa música que les gusta y yo igual voy mirando voy mirando quien trabaja y quien no trabaja vamos a ver vamos a ver chau 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 ¿Cómo vamos, Miley? Si está escribiendo Miley o está escribiendo Juan Esteban. I've never seen anybody do the things you do before. They say move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my teeth, and look me in. Salome, hola, ¿ya? ¿Cómo vamos? Princesa, ¿se estás escribiendo? Tú puedes solita, ¿cierto? Dale y me vas mostrando cómo te va quedando. Acá estoy mirándote, mi amor. Yo te pongo aquí atención, tranquila. ¿Listo? 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 They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And on my eye, 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 I like you so. Ooh, you make me, make me, make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me. Ooh, ooh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, ey, ey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my teeth, and look me in my eyes. Just like a monkey. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Dime, ¿qué pasó, Salomé? ¿Ya acabaste? Muy bien. Vamos a esperar un momentico para que todos terminemos. I've been dancing my whole night. I've been dancing my whole night. Banana, 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 banana ¡Suscríbete al canal! ¿Listos? Ya miramos el conjunto lleno, escribimos y dibujamos. Arrancamos para el conjunto vacío. ¿Ya acabaron esto, amores? Cuéntame, ¿Salomé Díaz ya acabaste acá? No. Dale, vamos a esperar 5 minutos más, no tenemos afán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Como todavía nos falta un poquito, entonces nos vamos a desconectar y volvemos a ingresar con el mismo enlace. ¿Listos? Desconectémonos y volvemos a ingresar, amores. Ya saben que es con el mismo enlace.